Con este minuto de silencio, comunidad del barrio 1 de mayo homenajeó al padre Eduardo Díaz, quien falleció el día de ayer. Este homenaje se trata para conmemorar la memoria del padre Eduardo Díaz, ya que él fue propulsor de esta comunidad, los acompañó, entregó toda su vida, entregó toda su vida pastoral, acompañando a la gente, primero de mayo, donde él fue un motor principal. Por ejemplo, este parque, esta fundación, el mismo colegio, 26 de marzo, la gente lo ama, lo quiere mucho y por eso está en la memoria de todos sus habitantes. El padre Eduardo Díaz, quien fue uno de los fundadores de este barrio, es recordado por ser una persona entregada con la comunidad. El guerrío fue la persona que se expuso mucho para que hoy en día nosotros estemos gozando de este maravilloso barrio que cuenta con todo, con todo lo que verdaderamente tenemos. De hecho, hoy es un homenaje porque este lugar en el que estamos aquí es el parque Eduardo Díaz, parque que se inauguró el año pasado en la fiesta de nuestro barrio y en la cual él estuvo presente, él estuvo haciendo el corte de cinta para inauguración de este parque que es en nombre del parque Eduardo Díaz. Por él, como lo había dicho, por él es que hoy contamos con esta maravilla de barrio. El padre Eduardo Díaz deja un legado en este barrio y no solamente aquí, sino en todos los nororientes. El padre Eduardo Díaz siempre lo llevaremos con nosotros, él se merece esto y mucho más. Dios sabe que se fue un líder, Dios sabe que se fue un precursor. Con este homenaje, la comunidad del barrio Primero de Mayo destacó el compromiso de servir del padre Eduardo Díaz.